La recomendación nutricional para niños y adultos es ingerir medio litro de leche al día. Para evitar la desnutrición, el gobierno de solidaridad firmó un convenio con la Sede Sol para la distribución de la leche liconza en el municipio. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Salud Pública, los niños que consumen este producto aumentan sustancialmente en peso y talla por arriba de la media, comparables con las de otros países desarrollados. Además, presentan menores tasas de anemia, mayor estatura y masa muscular y un mejor desarrollo físico y mental, con lo cual podrán alcanzar mejor rendimiento educativo y laboral. El programa de abasto social de liconza en Quintana Roo tiene registrados más de 32.000 beneficiarios en el estado, de los cuales cerca de 29.000 son niños que consumen la leche fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas B2 y B12. Esta leche será distribuida con un costo de 9 pesos por 2 litros, de leche a niños en situación de pobreza y adultos mayores. Actualmente, se está en pláticas para apertura y mantenimiento de nuevas lecherías liconza en el municipio.